Si te pudieran mentir Quería que no te vayas Todas las marchas consiguieras Pero no es así, tú te pones Y en la casa hay un pensamiento El amor de ti Y en todos los deseamientos Te olvidé hacia mí Cada vez me duele a perder Un minuto Si te pudieran mentir Porque tu restante Y en todos los deseamientos 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 Gracias.